Mari Membreño le gusta mucho conversar con el apóstol Santiago Zúriga a través de videollamadas y en esta ocasión pues le mostró un video montaje de doña Xiomara Castro donde dice que le van a mandar la Prado No, la Prado es un video que la voy a tener, es un hecho Ahorita le voy a mostrar Hola, 2020 Eso es todo Adiós Membreño Espérame, que no Encuentro aquí, espérame Sí, me saludo Vidal, saludos Ahí está, ahí está en el perfil de igual manera Sí, ahorita voy a, ahorita le voy a enseñar, le vamos a enseñar a la posta Para que vea que nosotros le hablamos con verdad a él Nosotros no le hablamos mucho No, pero va a llegar en el nombre de señora mis manos Sí, pero usted es coche como Mire pues apóstol, ponga ahí, este, póngalo Iván y para que lo vean la posta Sí, ahí lo puse Espérame, ahorita lo vamos a poner Mire Gracias a la posta Santiago Zúñiga Alcazio Mar Pronto le vamos a mandar la Prado Te amo, Santiago Gracias a la posta Santiago Zúñiga No, es Es de montaje Es de montaje Pues la voz de la presión Oiga como le aplauden a ella Sí No, es de pura mentira del diablo No, esa no es la voz de Xiomara No es la voz Vuelva a la poner Y lo voy a poner más cerquita Es de montaje Escuche Ya la escuché ya Pero escuche la voz cerquita Yo me he sorprendido Porque yo hace poco miré esto Y yo dije Este, será Le voy a preguntar a Giovanni Y será real esto Dije yo No, de ese montaje Es de los marihuaneros Es que es bomba Muy pronto Le vamos a mandar la Prado No, es de la Prado Te amo, Santiago No, es de la Prado Al diablo, es de la Prado 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 Sí, no, pues no es ella Es de montaje El demonio Gracias al apóstol Santiago Zúñiga Muy pronto Le vamos a... Es de la Vuelve No, no es de la Vuelve No Una persona no lo puede querer No Como que no Si hay mucha gente Que lo quiere a usted Es que tal vez Ya lo dije formalmente Tito No Es de la Vuelve Es de la Vuelve Es de la Vuelve Es de la Vuelve Ah, porque yo dije yo Al lavado O sea, si o va Dije yo que le van a dar El carrito a la foto No, si Dios quiere Me lo van a dar Es un hecho Si yo lo permite Así iba a hacer No 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 hay diablo Pero la gente Chabacana Apóstol La gente Chabacana Nos van a llevar Nuevo Hasta llenarlos De la Vuelve No, no le digo Que usted Le va a mandar Palabras No, no Pero yo no les hago caso Yo los ignoro ahí O lo más Usted ya sabe Va a hartarse A su madrecita Como usted dice Así es Correcto Es de los recaditos Que necesitan ellos Yo ahí los mando Porque Quiero respetar a esta gente Así es Así es Viera como me vienen A decir a los en vivo Que usted me trata De que soy traviesa Que soy ramera Les digo No, no Con él los que metan Le digo yo Porque Usted se llama Usted se llama Mari Membreno Oye Adiós Adiós